La mañana del jueves, el gobernador Marco Mena afirmó que Tlaxcala debe aprovechar su potencial en diversos rubros para continuar con el avance ante el nuevo escenario político nacional. En entrevista, previa a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, reiteró su disposición con relación al trabajo a realizar con la administración que encabezará el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Es el primer contacto que se tiene en términos de esta formalidad. Por parte de Tlaxcala voy a reiterar lo que dije desde las primeras horas después de la elección, una vez conocidos los resultados. Una amplia y genuina disposición y actitud de trabajo conjunto con el gobierno federal. Sobre la descentralización de secretarías en la que Tlaxcala podría albergar la de cultura, Marco Mena dijo que su gobierno coadyuvará para lograr los mayores beneficios para la entidad. Disposición y actitud de trabajo conjunto con el gobierno federal. ¿Se adecuarán al trabajo coordinado, federación, estado? Sin duda alguna. De hecho, no solo eso. Nosotros como gobierno estatal vamos a facilitar que el funcionamiento del gobierno federal encuentre las facilidades correspondientes en el estado para que podamos lograr esa pinza de trabajo. Hay medidas que se han estado anunciando últimamente por parte del ganador de la elección y próximo presidente de México, así como de su equipo cercano en este momento de transición. Y nosotros como gobierno estatal vamos a estar muy pendientes de que podamos trabajar conjuntamente con eficacia. En otro tema, el gobernador Mena señaló que en lo que resta de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el estado formalizará diversos convenios para lograr más proyectos estatales. Asimismo, dijo que la reestructuración al interior de la administración estatal se mantiene para revitalizar algunas áreas. Además de que en los próximos días, a través de un documento legal, concretará la integración de grupos ejecutivos de trabajo para atender las diferentes necesidades ciudadanas. Finalmente, comentó que con la próxima legislatura local se tendrá una relación respetuosa, cordial y funcional. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.